hola buenas que tal estamos bueno espero que estéis aún a tope que llevamos día intensito hola Ana bueno a ver tengo un menjunje de cosas aquí en la mesa porque estuve avanzando con el otro proyecto hola Elvi el otro proyecto que he estado haciendo que lo tengo a medias no me ha dado tiempo a terminarlo pero bueno para que lo vieseis así un segundín es un álbum con mi primera encuadernación copta hola Pau y bueno por dentro por dentro pues estos son los sellitos que habíamos pintado ayer que todavía no los he puesto y solo tengo pegados los papeles del primer del primer librito pero bueno va a quedar así simplemente quería enseñaroslos así un poquito para que os hicieseis una idea ay Elvi estáis a tope madre mía pero bueno mirad me encanta como ha quedado la portada a ver a ver ole mar ay justo acabo de esconder el álbum mirad que os enseño una portadita de uno de los proyectos que he hecho por el autismo que os parece nos gusta y hoy vamos a tengo aquí el boceto hola a todas y a todos tengo aquí el boceto de la frase que vamos a hacer hoy que ya sabéis que el directo de hoy está dedicado al autismo dice que todos seamos diferentes eso es lo normal entonces este es el boceto pero antes de empezar a pintar tenemos que ser un poco rápidos porque tenemos una hora porque después de mí va a polita scrap en youtube entonces os quería poner primero un vídeo rápido que hice para el movimiento os voy a poner en el chat ay me he equivocado del del 3 es que pongo atajos de teclado y me equivoco toda la información del movimiento scrapea por el TEA la tenéis en ese perfil vale de instagram que lo han creado el vivalado y vircescrap y y y eso que os voy a poner un vídeo que grabé para hablar un momentito del autismo ay muchas gracias por seguirme Cristina y nada os dejo un par de minutos que dura el vídeo espero que vaya bien porque nunca he puesto un vídeo por aquí así que nada un momentito hola bueno puesto que el día 2 de abril es el día mundial de la concienciación sobre el autismo yo quería contaros un poquito qué es esto del autismo para conocerlo así un poquito a grandes rasgos ya que el trastorno del espectro autista es algo muy complejo y que bueno la verdad es que yo os invito a que os informéis un poquito acerca de ello porque es un mundo muy interesante y siempre está bien conocerlo el trastorno del espectro autista en realidad comprende una serie de trastornos neuropsiquiátricos que son crónicos esto es muy importante que se diagnostique pronto para así empezar una atención temprana que puede ayudar mucho a estos niños en el desarrollo de este trastorno ¿cuáles son los signos de alerta del autismo? bueno pues los signos de alerta del autismo comprenden lo que se llama la triada de Bing la triada de Bing incluye falta de flexibilidad en el razonamiento y en el comportamiento problemas de interacción social y de comunicación otros riesgos que pueden presentar los niños con trastorno de espectro autista son también ecolalias las ecolalias son repeticiones de palabras o de frases continuamente y sin sentido sin una finalidad sin finalidad a veces también repiten movimientos como pueden ser aleteos chasquidos palmadas balanceos y esto se llaman estereotipias también típicas en el niño con trastorno de espectro autista a la hora de trastornos motores son niños que muchas veces caminan de puntillas que tienen una hipotonía es decir el tono de los músculos es muy bajito a veces también aparece una hiperlaxitud de las articulaciones ¿qué quiere decir esto? pues que las articulaciones tienen un rango de movimiento más grande del esperado pues una rodilla que se va hacia atrás un codo que se estira más de la cuenta también en ocasiones se ve alterada la motricidad fina esta es la que nos permite abrochar un botón o coger una moneda hacer tareas finas con los dedos bueno con esto espero que hayáis conocido un poquito más el trastorno espectroautista espero que os pique un poco la curiosidad de conocer este trastorno ya que lo sufren muchas personas y bueno quiero dar en especial las gracias a Virce Scrap y El Vivalado que con la cuenta Scrap barra baja te han iniciado el movimiento de Scrapea por el TEA y nada muchas gracias por todo chicas y es un movimiento precioso chao bueno que está parecido ay Alba gracias ahora por favor decidme que se ha oído porque yo no escuchaba nada ¿el vídeo se oía? sí vale menos mal vale vale es que han dado a carreras porque no había puesto nunca un vídeo y y no sabía no sabía ponerlo bueno os vuelvo a poner por aquí la info y vamos a empezar porque es que si no no me va a dar tiempo os vuelvo a enseñar esto por si queréis hacer captura o algo para tener el boceto espero hay unos segundines y lo vamos a hacer lo que es el lettering y así va a ir en negro para que todo el mundo disponga más o menos del material y vamos a hacerle un fondito azul con acuarela vale vale voy a volver a poner la música vale bueno pues vamos allá voy a utilizar un papel de de mix media pero podéis usar papel de mix media acuarela o lo que tengáis como siempre tengo todas las paletas llenas de acuarela pues nada voy a voy a coger de por aquí voy a intentar hacerlo clarito digo que muchos ya estaréis cansados a estas horas de tantos directos los que llevéis desde por la mañana voy a coger un par de azules voy a coger un papel en sucio para probar el tono de azul quiero que quede bastante clarito este así ya está estamos entretenidas con tantas cosas que nos habéis preparado ya sí pero bueno lo que tú dices lo más importante es la causa yo ya os digo que no sé si me dará tiempo a terminarlo pero bueno si no me da tiempo pues seguimos en otro momento porque a las a las 8 empieza Polita Scrap en Polita Scrap me parece que es voy a comprobarlo por no liarla voy a mirar el programa un momentito lo tengo por aquí sí Polita Scrap en YouTube si fuese por aquí le hacíamos right pero no es por aquí me he pasado con el agua porque esta paleta en verdad no es de acuarela y no me entra casi el pincel y voy a hacer uno así también un poquito verdoso madre mía no me entra el pincel vamos a quitar un poco de agua hola piedad ¿qué tal? y preparando las acuarelas para el fondo y yo creo que así ya más o menos porque quiero que sea muy clarito como os decía vale vale pues ahora voy a apartar las acuarelas un poquito y a lo mejor os hago un pa' que lo veáis mejor voy a apartar voy a apartar bueno en verdad mucho zoom no os puedo hacer bueno de momento lo voy a dejar así vale lo que vamos a hacer es una mancha así un poquito aleatoria por todo por más o menos todo el papel no sé por qué se desenfoca tanto esto así que nada vamos a ello vosotros le podéis saturar más la acuarela si queréis yo la he hecho así más clarita porque me apetece hacerlo así un poco más pastel pero lo podéis hacer con los tonos que queráis como veis pues no pienso mucho le voy haciendo así manchizas por ahí con los distintos colores oye mar que tal que tal iba el ciervo cuánto os ha dado tiempo a hacer ay bienvenida a crea y sueña en papel no te preocupes ay yo paso lo mismo contigo en instagram no te preocupes roja faltaría más bastante tú disfruta bienvenida López Somonte no veo bien estoy un poquito lejos no sé si no cambiaré la fuente del texto de las alertas porque hay veces que no entiendo bien los usuarios vale vosotros lo veis todo del mismo color pero os prometo promesita que no es del mismo color voy a preparar un poquito más de la acuarela verdosa un poquito más del azul de la acuarela hola chica que no te había visto ay Gloria no te había leído voy a hacer una voy a hacer una frase ay se me ha olvidado mandarlo por el discord es que me he puesto súper nerviosa porque quería sortear la lámina que voy a hacer pero justo hoy me ha petado el latch tools el programa que utilizo para los sorteos porque se me ha actualizado y y no sé por qué me da fallo ahora así que pues no lo voy a poder hacer de esa forma he preparado dos azules uno más claro uno más oscuro y un verdoso un azul verdoso sé que lo veis fatal porque estoy viendo en una pantalla y no se ve nada pero que mal se ve leches que rabia bueno cuando suba foto o algo ya lo veréis mejor y ahora le voy a dar como una segunda capa así un poquito rápido para tapar un poquito las rayas que se han formado estoy usando papel mix media por eso tampoco queda el efecto tan acuarelado porque se seca más rápido y entonces no queda igual que si lo hacemos en papel de acuarela en verdad no sé por qué he cogido mix media pero bueno da igual así un poco aleatorio pum pum y ya está yo no lo estoy saturando mucho porque prefiero que me quede así desaturadito en este caso y bueno pues esta parte ya está hecha voy a apartar el agua que corre peligro aquí con todo el portátil y todo chica no te preocupes porque esto como son manchas lo puedes hacer así un poco a lo loco de todas formas tengo pensado hacer en uno de los próximos directos fondos con acuarela para lettering hola Belkan y pero vamos que esto es dejarte un poco llevar porque como no es ningún dibujo en concreto ni nada simplemente se trata de hacer una mancha no hay problema es una pena que se vea tan mal porque además como refleja pero bueno vale pues yo mientras lo dejo secar que mal que no lo veáis hola mariter scrap muchas gracias hay de nada yo encantada tú eres la que has hecho el dominó ¿verdad? juraría que eras tú vale yo ahora voy a coger un folio normal para para empezar a bocetar la frase yo lo voy a hacer en un folio normal y luego lo voy a calcar en el en el original bueno pues chicas se ha marcado un dominó que es una pasada con los sellos que hice no sé por qué esto ahí se desenfoca tanto no te preocupes mariter le faltaría más lo importante es que has venido mirad vamos a hacer esta frase lo que os digo yo lo voy a hacer en este en este folio y luego lo voy a calcar pero podéis podéis hacerlo en el original directamente si queréis vale yo a lo bruto voy a doblar la hoja a la mitad a la mitad y a la otra mitad para que se marque más o menos donde está el centro de todo ahí el centro de la horizontal y de la vertical ay jolín chica pues es una es una super idea me parece genial vale 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 pues a ver vamos a empezar vamos a empezar por el banner si os dais cuenta más o menos la mitad de la lámina está justo por encima del diferentes entonces más o menos por aquí me voy a coger un lápiz voy a aprovechar que tengo debajo la tabla de corte para centrar bien pues un poquito por encima vamos a marcar unas líneas de guía de guía para hacer el banner y y muchísimas gracias ay me muero muchas gracias Joder, sois más majas, por Dios Estoy marcando las líneas guía para el banner, ¿vale? Una Lo vamos a hacer más o menos Así Yo lo estoy marcando mucho porque es una hoja en sucio, ¿eh? Vale, este tag como está ondulado No quiero que quede tampoco perfectamente simétrico ¿Vale? Entonces Le marco un poquito hasta donde quiero que llegue Y luego aquí debajo, pues igual Ya arqueamos un poco Vale, voy a aumentaros ahora Pues si quieres, sí, chica Si quieres Cuando la tenga terminada La digitalizo las líneas de fuera Y lo cuelgo en mi Instagram ¿Qué os parece? Sí, lo voy a hacer a lápiz Y luego lo calco Porque como la base la hemos hecho de acuarela Si ando borrando y borrando encima Al final se pone feo Vale, pues lo haré Aunque ya os digo que no sé si nos va a dar tiempo hoy a terminarla, ¿eh? Porque Porque yo soy muy lenta Yo soy muy, muy lenta Voy a borrar un poquitín Para que no os confundáis con las líneas Aunque yo normalmente mis bocetos ya os digo Que están llenos de líneas por todas partes, ¿eh? O sea que Vale, y aquí Le hago un poquito hacia afuera El borde del banner A ver, me voy a poner un poquito hacia aquí A ver si así podéis ver Va a dejaros sitio para el Vale, luego Un poquito más abajo Haciendo coincidir un poco por el lateral Hago una curvita ¿Veis? De los dos lados Y ahora La parte de arriba La curvo y la uno Al original La curvo Y la uno al original Y aquí Hago otra curvita Y que llegue hasta arriba Otra curvita Y que llegue hasta arriba Y luego aquí unimos Haciendo como una Curva para que coja volumen Ahora Desde aquí debajo Sacamos Una parte del pico Y a otra parte Y volvemos a unir Desde aquí abajo Sacamos una parte del pico Y la otra Y la otra Y unimos Y ya tenemos el banner Vale, la palabra que va dentro Es todos Y como todos tiene cinco letras La D va en el centro La D va en el centro Entonces aquí Va a ir la D La voy a hacer un poco más pequeña Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis asistido a todos los A todos los directos? Después de dibujar La del centro Dibujo las de los extremos Lo más difícil En lettering Es Centrarlo todo bien Que quede más o menos Todo Proporcionado Y Igualado No creo Chica De verdad Ay Que me muero Chica Tenemos Discord Si ponéis Porque creo que no estás En mi Discord Si ponéis Exclamación Discord Los suscriptores Tienen un canal Para ellos Y por ahí Mando este tipo de cosas Mando los bocetos Mando Mando las cositas Antes de hacerlas Para que las podáis Tenar preparadas Hay muchísimas gracias Vale, bueno Aquí no me paro A arreglar mucho Las letras Porque no Porque es el boceto Vale Y ahora voy Con la siguiente palabra Grande Que es Diferentes Que quiero que esté Bastante cerquita De Voy a volver A centrar esto Vale Os quito esto Todo el rato Porque no me acuerdo Ah chica No sé si estabas Que Pues ahí lo tienes Creáis Enseñan papel El Discord Que decía Chica Que en el Discord Hay un canal Concreto Para suscriptores Para si te quieres unir Ahora vas a poder Tener acceso Va a dibujar Las líneas Guía De Del Diferentes De nada Gracias a ti Y bueno Vale Yo sé Que las que Se estáis uniendo Sois más De Scrap Entonces Igual Estáis un poquito Más perdidillas En esto De las letras Pero bueno Todo es ponerse Y en este caso Como la composición Ya la tenéis Aquí hecha Pues Dijo Ven Ves Pues ahora Me estoy quedando corta Tengo que irme Más para la derecha Lo estoy marcando Un montón Para que lo veáis Pero yo normalmente Esto no aprieto Porque como os digo Mis bocetos Acaban llenos de líneas Por todas partes Vale Luego te Luego te Luego te acepto Vale Arantxa ¿Cómo que no? Sí Yo os quiero a todas De amiga Yo os quiero a todas De amiga Pero bueno En lettering Igual que en scrap Y en todo Todo es ponerse ¡Vamos! 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 Hola Chris Esto es lo que más se tarda Es en componer Realmente Lo haces con los Tombow Es que hay un montón De formas Hay un montón De formas ¡Ay! ¡Hola Donina! Sí No te preocupes Que luego te Luego te acepto Arantxa No te preocupes Que luego entro Es que voy bastante Justilla de tiempo Entonces Por eso No entro ahora Vale Vale Voy a hacerle La base Aquí Se ríe todo Vale Vale Esto está muy abajo Igual lo que hago Le voy a borrar La floritura La T Voy a escribir Primero El El Seamos Un poquito más arriba Y aquí Va a ir El Seamos La S La voy a dejar Para después Porque tiene La floritura Entonces Vamos a Bocetar aquí Que a Vale La S Las florituras Se utilizan Mira Al final No me había hecho Falta Borrar la floritura De la T Todos seamos Diferentes Y aquí Y aquí voy a poner La parte De donde pone Normal Alguno lo estáis dibujando Vale Vale Normal Tiene Tiene 6 letras Entonces El medio Está aquí Más o menos La R Y la M Van A los Dos Lados Lo que pasa Que la M Siempre ocupa Un poquito más Entonces La M La va a comer Un poquito El centro Como veis Aquí en lettering Vamos escribiendo Todo Desordenado Para Que quede Todo Ordenado Es gracioso Pero es así Escribimos Desordenado Para que Al final Quede Ordenado Y ahora Va Eso Es Lo Que lo vamos A escribir En este huequito De aquí Que habéis aprendido Mucho Del autismo Todo es Ponerse Dunia Yo Últimamente He hecho Más directos De De scrap Pero Seguiré Haciendo De lettering Así Que si Os Quedáis Por aquí Por el Canal Estaré Encantada De acompañaros En En el Camino Eso Es Lo Normal Y aquí Le vamos A hacer Unas Gotitas Hay que Intentar Siempre Compensar Los Vacíos En las Láminas De lettering Hay que Intentar Compensarlas Para que Queden Bien Bueno Tampoco Tiene que ser Una obligación Maritere Si disfrutas Bien Si no Pues nada Se deja Y pista Tiene que ser Algo Que te haga Que te haga Sentir bien Si no Fuera O sea Si te agobia O lo que sea Olvídalo Déjalo Y ya está Y ahora Voy a quitaros Ya el boceto Vale Es que si no Me tapa Aquí Entonces Esto Ahí Y aquí Va a ir El qué La U En el Medio La U Vale Si Cris Es que siempre Vamos desordenados Aquí Esto es Es así Ahí Esto Vamos a hacer Uno Dos Y tres Y luego Aquí Por este lado Uno Dos Y tres Y Otro Uno Dos Y tres Y uno Y dos Y tres Bueno Bueno Si que vamos fatal De tiempo Pero bueno Es lo que hay Y aquí Voy a dibujar El contorno A la Florecilla Ahí Una cosita Así Más o Y aquí La otra flor Que la vamos a dibujar En el otro sentido Para que quede Un poquito más Compensada La composición Entonces Le marco El arco Por donde van a llegar Los pétalos Y estos Se van a solapar Un poquito A Se van a solapar Un poquito Al banner Vale Ya está Y por aquí Inclusive Podríamos Dibujar Alguna hoja Y ya está Vale Bueno Pues voy a coger Mi lámina Ay La tengo que enchufar Un poquito Con el secador Porque está Todavía húmeda Voy a quitar De la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, perdonad que os he dejado sordas a todas con la música. Es que no sé por qué, no sé por qué cuando quito el audio del micro se sube a tope el volumen de la música. No lo entiendo. No sé por qué es. Vale, bueno, pues voy a meter esto aquí debajo. Voy a coger unos clips. Madre mía, sí, sí, pero os he tenido que dejar sordas. Es que no sé por qué me pasa eso con el OBS. Vale, a ver, como la composición me ha quedado así un poco torcidilla, o sea, en lo que es el folio, tengo que centrarlo. Uuuh, aquí más o menos. Sí, 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 perdonad, ¿eh? Porque... Madre mía, vaya dramas. Hasta que aprendo a utilizar todos los programas estos... Es que, madre mía. Tiene un montón de cosas esto, ¿eh? Vale, nunca he puesto la... La mesita de luz en un directo. Espero que no moleste mucho. A ver... Es que esas otras, a ver si me llevan caos. ¿Ves? Uy. Mirad qué locura que le pasa a esto ahora. No, no. vale, estoy un poco incómoda porque no me llega el cable vale, tengo un problema ahora tengo un problema, chicas que si enchufo la... sí, sí, es que no es eso es que si enchufo la... la tabla de luz al ordenador se me va el... se me va la cámara ay, hola Flexi, muchas gracias voy a ver si con otro adaptador para la luz lo puedo poner ay, no te preocupes Flexi, faltaría más, en serio no os paséis mal rato por... en serio, no sé por qué si le pongo... ¿por qué si lo enchufo a la luz parpadea? Alba, ¿estás por ahí? Alba, mi soporte informático y de cables ¿por qué si enchufo el USB a la luz me pasa esto? si no enchufo a la luz parpadea o sea, la regleta pero es que si no enchufo al... ay, ahí ya está vale, ya está no lo voy a tocar vale, pues vamos a repasar, ¿vale? no nos va a dar tiempo no, no, no nos va a dar tiempo son menos 10 ya vale, a ver, voy a coger voy a coger el pente necesita menos tensión madre mía yo cualquier día quemo la casa con estos todas las cosas le voy a coger este y voy a coger también el 5 del micrón bueno, vamos allá no nos va a dar tiempo a terminarlo pero bueno, lo importante que es el proceso de ver cómo se compone y demás ya lo tenéis así que no pasa nada sin man, enlace que noался sólo nos va a dar tiempo No, no lo termino porque no quiero solaparme, no quiero solaparme porque quiero que todo el mundo siga el programa y en el programa está Polita Scrap a las 8 y no quiero que estemos a la vez. Así que no, 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 yo si ya suelo repasarlo, no pasa nada, no pasa nada, voy a ver si me da tiempo al menos a llegar abajo al diferente para que lo veáis. Ay, tú fuiste la que tuviste problemas con el directo, ¿no? Que no te funcionaba Twitch. Fuiste tú, Maritere. Bueno, yo esto normalmente lo haría muchísimo más despacio, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que yo entré a verte y dije, ¡ay, pobre! Está teniendo problemas. Qué rabia, sí. Ahí me pasó, ahí me pasó... Bueno, o sea, no eso, pero hoy también me ha petado varias cosas del programa. Vale, de este lado tengo que repasar primero la... Muchas gracias por seguirme. El airtiring en la calificación, a ver si solo es una lámina, es un trabajo pausa y calmado de horas que relaja. Hay que centrar en estado como de mantra. Sí, totalmente. Sí, sí, flexi, totalmente de acuerdo. Hay que hacerlo muy despacio. Yo esto aquí ahora lo estoy haciendo a carreras por intentar ajustarme un poquito al tiempo, pero yo jamás tardo una hora en hacer una lámina, ¿eh? Que va, que va. Imposible. Bien. 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 ahora lo estoy haciendo así como va por encima del banner para no liarla bueno cinco minutillos nos quedan sé que se ve un poquito mal pero no le puedo hacer nada voy a poner un papel para apoyar la mano si es donde mejor se va a ver nada no os preocupéis ya lo terminaremos si no como quedará poquito pues igual en el directo que haga por la noche mañana es sábado si no mañana si no lo termino en el directo de mañana que yo hago los directos los sábados a las diez y media y y y y y va a ver fin de azul seguro eh sí sí yo creo que sí bueno voy a repasar el diferentes y ya vale repasó la palabra diferentes que la voy a repasar con él con el cariño y ya está yo con los cariño siempre limpio así el borde y es que si no acabas con los los cariño así que no vamos allá a ver un poquito más arriba para que lo vea no 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 Bueno, yo no lo estoy calcando bien, el todo me duele un poco en el alma, pero bueno. Me está costando para no plantar los dedos donde no debo. Ya solo me queda la S. El problema es que encima como está un poquito combado el papel... Bueno, diferentes. Bueno, pues de momento lo vamos a dejar así, ¿vale? Porque quiero que os vayáis a ver a Polita Scrap a Youtube. Así que que todos seamos diferentes. Nos ha faltado lo de... eso es lo normal. Pero yo creo que lo vamos a terminar mañana en directo, ¿vale? Y con más calma y pues seguramente corrija por aquí un poquito y le demos un poquito de sombras y demás, ¿vale? Y terminamos también mañana otro de los tres proyectos que he hecho para Scrapea por el TEA. Y os voy a poner de nuevo... ya sé que lo sabéis todos, pero bueno, por si acaso os voy a poner esto aquí otra vez. Así que mis tres proyectos son este álbum con encuadernación copta, que por dentro ya tiene cosillas, pero no está del todo. La lámina y la baraja de cartas de los sentimientos. Así que tenemos varios proyectos ahí. Soy un culo inquieto, no puedo evitarlo. Voy a buscaros el enlace de Polita y así os pasáis ya directamente, ¿vale? Porque como aquí no puedo hacerle Raid, pues por lo menos... A ver... Sí, es por YouTube, por eso os pongo ahí el enlace... Ahí mira, se me adelantó Arantxa. Arantxa ahora entró a Discord, ¿vale? Pues nada, que muchas gracias por pasaros todas por aquí. Esto así a carreras es un poco raro, yo suelo tardar más y suelo quedar mejor. Pero bueno, muchas gracias por todo, chicas, y nos vemos pronto. Si vosotras queréis, mañana a las diez y media terminaremos estos dos proyectos que os he dicho, ¿vale? Un besito, disfrutad mucho de lo que queda de día y seguid aprendiendo mucho. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!